Además, cuando son las 9 con 36, miren bien, porque, momento, uno dice, hay alarma de papita, la papita original es de Mauro Guentenao, siempre, que no se la copia, no acepte imitaciones, pero cuando son las 9 con 36, ¿saben de quién es la alarma de papita? ¡Ten gran chichín caribe colombiano! ¡Mira cómo nos sorprende colombiano! Oye, ayer la Mari fue tan generosa. A ver, ¿cómo que ayer cuándo? ¡Anoche! Porque tú fuiste al show, ¿en qué minuto te juntaste con ella? Para que tú veas, ella entra a la quinta y a la productora que se llama Nicole Novoa le quiero agradecer, porque en verdad es una excelente productora que le colabora en todo, le coordina todo, así que Nicole, muchísimas gracias por tu gestión. Ella me empieza a escribir y me dice, dile por favor al colombiano que venga a mi camera y yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Y yo, Dios santo, Nacho Gutiérrez empieza a decir, ¡ubiquen al colombiano en la quinta! Y yo estaba, confito, ¡ah! ¡Dar, es dar! ¡Dar, es dar! Acuérdense que sí, así un bichoto todo, así que sí, pensando en mi OnlyFans y todo, y yo decía, ¡no, no, mi cabeza! Y ayer fue roquero, y dije, ya ustedes, llévenme, y me empieza a hacer estas cosas así como de hamster, me pasaban para un lado, porque además son un montón de... ¿Cómo de hamster? Sí, hay muchos recovecos, hay limitaciones, porque dependiendo de las credenciales hay un montón de letras. ¿Qué tú no tenías? Ninguna, ¿qué voy a tener? No tengo ni licencia. ¿Qué me van a tener? Te mueren las categorías de los accesos en las quinta. De hecho, mira, ojo, que los que andan trayendo una gaviota... La gaviota dorada. No, la gaviota es como que... No, la gaviota tiene acceso a todo. La gaviota tiene acceso a todo. La gaviota de puertas. Oye, sí. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? Se va a hacer pipí. ¿Pero cómo, colombiano? Comprúrate, si tenés que cortar la papita. Lo perdimos. También. Nuevamente hemos perdido a colombiano. Se va. Ya, pues, chito. Mira, se va. Trae la castora. No sé de verdad que la gaviota apre puertas porque yo cuando... No, pero porque cuando uno echa que uno va con su credencial, yo venía de la conferencia de prensa y yo venía así, pues. Entonces va y la niña de la puerta dice su credencial. Yo le dije, esta es mi credencial. Así no deberíamos llamar el dúo gaviota. Oye, resulta y la Mari generosamente me dice, yo pensé que igual me iba a retar por el 6-8. Sí, pero... Mira lo que yo pensé. ¿Alguien te va a retar por un 6-8? No, pero igual ha tenido... O sea, la he hecho críticas y comentarios y todo. Yo dije, me va a retar. Me va a retar. ¿Ya? ¿Sí? Y empiezo con los recovecos y todo y... No, y corté la puerta. Porque la productora dijo, Nicole Novoa, siga. Y yo dije, no, voy a tocar primero la puerta como corresponde. A ver. Sí, sí. Mari, buenas noches. Y ella con su sonrisa me abraza y me dice, bienvenido al Camerín. ¡Sí! ¡Sí! Está colombiano. ¿Y qué hizo Nelson? Adivina. ¿Por qué? ¿Se puso a comer? ¿Se puso a comer? No, no, no. Es que te dije, adivina quién hizo el Nexo. Pensé quién había hecho el contacto. El contacto lo hizo Nacho. ¿El Nacho? Sí. Sí, pues si este cabrón es un gran productor. Tiene muy buenos contactos, Nacho. Sí, pero si colombiano es el más importante, la voz autorizada en Viña del Mar para hablar de luz. Entonces, ya te voy a contar, pero no queremos que te sientas comprometido. Sí, es verdad. Siempre profesional, a pesar de que te haya recibido tan cariñosa, que te hayas puesto a comer todo del Camerín. Oye, sí, que pena, María Luisa, yo voy a volver las uvas y las peritas que me comí. No, es que es lo que más le gusta de Chile. Es que estaban tan ricas. Sí, pues, entregan. Entonces, antes de volver de lo del Camerín, necesitamos que colombiano 9 con 41 analice el look de la noche de María Luisa Godoy. María Luisa Godoy. Lo primero que yo, cuando la veo en pantalla, yo digo, hay una hebra. No, Colombia. Le veo una hebra. Y yo empiezo... ¿Y no se la viste cuando la fuiste a saludar? No, primero la vi en pantalla. Lo que estoy contando ahora, señora, es que la primera impresión cuando estoy en la quinta es, que linda se ve María Luisa, pero hay una hebra. ¿Cómo una hebra? Hay una hebra. Y empiezo yo con la cámara, zoom, 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 y encuentro la hebra en el hombro. ¡La hilacha! ¡La hilacha! O sea, andaba mostrando una hilacha. Sí, pero de verdad. Pero miren, hay tanto equipo como nadie cogió una tijera y voló la hilacha. Pero con un detalle. Yo a mí me perturbó. Yo dije, ¿será? No, estoy mirando mal. Un detalle que solo te diste cuenta. ¿Ah? Pero señora, yo se lo tenía que contar. Había una hilacha y está en cámara y está en pantalla y se vio. Entonces, y voy yo al camerín y le digo, oye, Mari, primero que todo, qué linda te ves, pero tienes una hilacha. No, me dice, no. Le digo, está aquí. Está aquí. Estaba. Estaba. No te crees. Sí, por supuesto. Si es que tal vez se la bajan, pero con el viento o en algo separado una hilacha. Pero Paco, el comentario de como los vianos es una hilacha. Igual, para que usted vea, señora, que uno se tiene que preocupar de detalles. Esos detalles. Ya, pero ella se lo tomó bien. Sí, por supuesto. Te lo tomó bien. Oye, agradezco. Estoy pendiente de tus comentarios. Me gusta que te hayas fijado. Y además, señora, sí le habían cambiado el color de la base cuando el labial rojo. Ah, ¿tú le preguntaste eso? Sí, yo le pregunté porque además ella me dice, es que a mí me maquillan con aerógrafo. Entonces yo le dije, yo le voy a grabar cuál es el aparato que usan para dejarte esta piel tan aterciopelada. Porque en el fondo, también a usted, señora, yo quiero... O sea, que lo traigan para acá mañana. Sí, yo quiero. Yo quiero... Sí, yo quiero un sopleteo. Yo queremos eso, queremos. Porque en el fondo, eso no lo sabe la gente. No es un aparato común en el maquillaje. Quiere decir, un aerógrafo en la casa. Exacto. Entonces, señora, es un aparatito como un lapicero que tiene aquí como un cucurucho. Y la maquilladora fantástica, maravillosa, muy talentosa. La línea de chuminato. Le echa seis gotitas. O menos de seis, como entre cinco y seis. Y entonces, esta niña a 25 centímetros. Ese es, ese es. Ese es el aparato, señora. Sí. Entonces, la base que utiliza María Luisa Rodoy y Salorán. Toma, toma. Seis gotitas. Y por eso se ve tan liviana la piel. No se apanqueca, no se craquela, no se estuca. Entonces, claro, la piel se le ve aterciopelada. Pero la verdad que ese aparatito pesa la nada. Menos que este lapicero. Así de liviano es. ¿Y se echa como a lo lejos? A 25 centímetros de distancia me dijo la maquilladora que utilizaba el aparato con... Las joyas que me dicen. Eso. Ya. Oro blanco de 18 pilates. Eso es. No, ya. Eso es lo movetado. Pero además las aguas marinas. No, es que de verdad que eran un lujo. Eran como joyas de la realeza. Y de ahí que yo empiezo a hacer el comentario del vestido. Sí. A ver. Miren, por favor, las joyas. Qué lindo. Las aguas marinas. Para mí, María Luisa Godoy, ayer, cuando la veo, la primera impresión y yo dije, es un vestido de princesa de Miss Universo. Allá viene, viene caminando, viene caminando, viene caminando, la hilacha y la tercera, digo, parece de la realeza. Mira. Ella llega con una tiara y puede ir a la coronación. Mira, colombiano. De este caso tercero. Tenía un nexo porque el diseñador de ayer es precisamente nada más ni nada menos que el diseñador de la reina Leticia. 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 La verdad es que el trabajo, yo empecé a tocarlo y en verdad, mire canutillo, habían hilos dorados, hilos plateados. El trabajo del minucioso, delicado, fino. Tuvieron que haber bordado muchísimas horas, Priscila, porque la verdad que el trabajo era alucinante. Ella ayer dejó la vara demasiado en cuanto a la perfección de un vestido, de una obra de arte. Ese vestido debería estar en el Museo de la Moda. Hermoso. Ese vestido apunta perfecto, clasifica, porque la verdad que el trabajo es tan fino, es tan elegante. Sí. Ahora, colombiano, por ejemplo, si uno te pregunta, ¿qué es esto? He hablado del canutillo. ¿A dónde se nota? ¿Qué es el canutillo? El canutillo, así como en los diamantes, hay baguettes que son cuadraditos, hay diamantes redondos, dependiendo del corte, hay accesorios. Entonces, en la billutería y en la costura, en la modistería, utilizar canutillo es como un baguette, como un pedacito de un milímetro, dos milímetros. Hay redondos y hay rectangulares. Ya, pero eso es como una mostacilla larga y tiene un hoyito, entonces por ahí se va a salir. Por ahí tiene que pasar la hebra y entre más delgado sea y además no es, hay algunos que lo utilizan metalizado y por eso empieza a ganar peso. Y hay otros que lo utilizan en plástico y pesa menos. Por eso es que la diferencia entre un vestido más económico es los implementos que se usan. Imagínate que era metal. Metal. No, es que era plateado. No, de verdad que el trabajo es de joyería. Eran como ríos, eran como ríos que empezaban a deslizarse. Son muy chiquititos. Y un trabajo muy fino. Por eso es que, además que había gente que utiliza perlas y las pega. Y hay gente que utiliza cristales que van con un engaste de metal. Y es Gabriel Lech, ¿no? Gabriel Lech es un argentino. Ah, no, no. Porque es un argentino que, el link que tiene es el siguiente, Yuliana Aguada, que era la mujer del expresidente argentina, fue a una visita oficial a España y la reina Leticia le dice, ¿de quién eres tú, diseñadora? Y de ahí en adelante ha seguido vistiendo a la reina Leticia y también ahora vestir a la reina Rania de Jordania. Ah, qué preciosa. Que ha sido por lo demás una de las mujeres más bellas del mundo, de las mejores vestidas. O sea, imagínense en el nivel en el que está María Luisa. Y este vestido va a pasar a muchas revistas internacionales porque en el fondo María Luisa lo lució con gracia. Se veía muy bonito. Porque el vestido te obliga a cierta majestuosidad, a cierto protocolo. Y María Luisa, además, con esa clavícula y esa sonrisa. Porque para eso hay que tener prestancia, hay que tener el cachete. Uno le dice, hay que tener percha. Como lo que hablábamos con Pamela, que hay vestuarios en que te obliga a tener una postura distinta. Tener la guata adentro, marías arriba, hombros atrás, actitud, además sonrisa y además animar. Hágase esas. Sí, sí, sí. Estar en todos a María Luisa Godoy, sí. Que lo está haciendo maravilloso, increíble. Ayer creo que me estaba casi tomando el vestido rojo. Y no, no, para que vean, para que vean cómo me sorprendió. Tanto a ese nivel, porque de verdad que el vestido es televisivo. Eso es otra cosa, señora. Si usted, por ejemplo, cuando va a ser madrina o va a ser novia, uno también tiene que mirar hasta dónde las luces, dónde es el lugar del evento, porque hay luces que afectan, como ustedes muy bien saben, porque en estas luces no había luces amarillas, había luces azules, hay mucho neón, hay mucha electricidad. Electricidad. Y ese vestido tenía hilos plateados y eso hacía que resaltara más el vestido. Imagínese en una novia o una madrina. No, o sea, atómica. Precioso. Entonces, nuevamente María Luisa nos está dando una lección o nos está enseñando o proponiendo cómo lucir lindos en momentos importantes de nuestra vida. Mira. De verdad, sí, es que hay mucho diseñador que a partir de ahora empezó a hacer nuevos bosquejos. Sí. De verdad que María Luisa se está sacando, pero va a entrar al mundo de la moda como una propuesta, porque no es una influencer. Ella nos está mostrando con delicadeza, es arte en movimiento lo que nos muestra María Luisa. No, y el trabajo de peluquería, de maquillaje, el vestuario, o sea, es un todo, es un tremendo equipo, porque uno la ve a ella, mira qué lindo, pero lo que hay detrás es un trabajo maravilloso. Sí, mira, te quiero preguntar por el peinado para este vestido, porque ella ha tenido distintas propuestas cada noche. La verdad que María Luisa con su cara, esta onda, le dio la delicadeza. Tic. Se vio más de realeza. Exacto, porque si tú le hubieran puesto una cosita acá y le ponen la tiara, ella es la nueva princesa del estado de Chile. Imagínese, así de hermoso, pero además el pelo le daba este movimiento y nuevamente es un acierto que John Pérez esté trabajando con ella. Pero ustedes saben que el maquillaje era muy distinto el de todas las noches, tenía una sola línea. ¿Qué cambia? Una línea que empezaba desde el nagrimal, Nacho, y era así. ¿Cómo una sola línea así? ¿Todo siempre una sola línea el delineado? Sí, pero nunca llegan al lagrimal. Ah, claro. Nunca. Exacto, nunca llegan. Por lo general en el lagrimal aplican el iluminador o sombra brillante o glitter. Mostrémoslo con el ojo. Muéstralo a la Pamela, claro. Muéstralo a mi lagrimal. Hasta por aquí, señora, y venía aquí. Nunca tocaron la parte de abajo como el día anterior. Y esto venía muy... No tan cerca. No tan cerca. No tan cerca. No tan cerca. Perfecto, ya. Pero es que no con ese lápiz. Pero no, pero no lo sé. No me maquillé, este seco me maquillaba conmigo. Mire. Ya. La línea era... Empezaba en el lagrimal y le oscureció solamente el lagrimal. Entonces le tocó acá y le dejó limpio la cuenca. Ya. La cuenca del ojo. ¿Y eso alarga el ojo? Se veía más grande. Y ella tiene sus cejas naturales y anchas. Entonces, y además se lo alargó de una forma delicada en la parte exterior. La verdad que ayer el maquillaje era de fotografía. Ayer ella pudo haber sido... Estas partes, cuando uno ve las revistas, que salen ojo, nariz, piel, lábios. Sí, sí. Una publicación así como una revista. Y cambia los colores de la base con maquillaje. Ya, pero además tenés que contarnos que hablaste con la Mari en el camarín. Cuéntanos todo. Ya. Tocate. Toc, toc. Toc, toc. Ya. La verdad que María Luisa llegue y me dice bienvenido. Ah. La verdad fue demasiado acogedora, mucho. Yo ya había trabajado con ella, pero siempre no es lo mismo cuando a uno lo critican y después al otro día uno en el face to face. Mira, la verdad que... Es verdad. Lo primero que dice es, gracias por estar, por tus críticas. Estoy muy pendiente. Voy a mejorar ese 6, 8. Y le dije, pero ¿cómo? ¿Quién te contó? Me dijo, sí, estaba pendiente. Es importante para mí la crítica constructiva. Sí. Además que me has alabado también muchos vestidos. Y en algunas cosas concuerdo. Por favor, mire, te quiero presentar mi camerín. Y vemos, me dice, mire, él es mi papá. Sí. La foto de su papá. Qué amorosa, porque en el fondo eso es tan personal que la está acompañando. Es íntimo. Íntimo, exacto. Y quiero, yo le dije, pero ¿estás segura? Eso lo voy a mostrar al otro día. Y me dijo, ustedes, tu día está bienvenido a mi camerín. No. Entonces, la verdad que se agradece. Gracias, Jorge. Mari, le mandó cariños a Mauricio, le mandó cariños a Repi y la Priscila, a Pame, a la Nati. Muchos cariños a todos. Pero además me ofreció, y ahí la embarró, porque me dijo, come. Y yo la verdad que empecé a comer uva. Porque a la noche se la noche se le dijo, a uno le da hambre. Es que es medio diático. Oye, sí, pero colombiano hay una cosa, sí, ayer, pero evidentemente hay cosas que vienen más en la alta en el Festival de Viña. Faltan dos noches. Faltan dos noches. Me asusto, señora, cuando me pregunta eso. Oye, pues, ¿eh? Sí, pues, dos noches. Perdón, te perdía. Hoy fue y viernes, sí. Hoy fue y viernes. ¿Lograste abrir alguna puerta y ver alguno de los próximos vestuarios del animador del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy? Piénsalo bien con lo que vaya a contestar, porque te pueden quitar. Esta sería una tremenda papita, si hablas de lo que viste. Ten cuidado. Sí. Ten cuidado con lo que vas a decir, porque te pueden quitar la entrada de Cristina Aguilera, y te puede, te hay que llegar con el peto y las patas hechas, ¿ya? Y él cuenta con esa entrada de Cristina Aguilera, ya me dijo. ¿Y si algo colombiano, sí o no? Abrí dos zippers. ¡Oh! Había muchos zippers. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Estabas con la María Luisa ahí? No, te van a echar. Ah, siempre. No es que te hayas dejado solo comiendo y... No, o sea, ya me dejas solo, yo busco, claro, convicción imposible. No, no hubiera la verdad que el intruso no se me hubiera dejado. No, porque la curiosidad me mata. Más peligroso que colombiano encerrar en el camarita de la señora. Salgo de maquillaje, queso. Salgo de maquillaje, queso. Me lo hubiera puesto. Donde sea Kisele, me lo pongo. Para saber si puedo mostrar la clavícula. Y vas a la maquilla. Sí, me encuentro el hueso. Pero la verdad que dije... Colombiano, la pregunta fue la siguiente. ¿Viste? ¿Adentro los zippers? Sí. ¿Había vestuarios pasados o vestuarios futuros? Buena pregunta. Vi... cuatro usados y dos por usar. ¡Oh! Usados. Pero quiero hacer otra pregunta. Mira, colombiano. Este vestido... Ay, Pri, no me pongas más nervioso. ...que usó anoche, pasó al primer lugar. ¿Ya? Sí. Y luego me imagino que viene el rojo. El rojo. Ya. Lo que viste dentro de los zippers. ¿Podría llegar a hacer temblar del primer lugar este? Ven. Sí. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo va todavía! Más. O sea, nos ha sorprendido cada noche. Pero mire, señora, yo me comprometí con ustedes de Santiago, con mi lupa, con mis binoculares, y tengo que ir todas las noches como un háster y reportear, reportear, me dimétenme por aquí, por allá. ¡Un hámster! ¡Un hámster! ¡Un hámster! Sí, porque la verdad, como no tengo credenciales, me toca... Son tus guías, entonces me toca, ¿no? Lo clasifico con ustedes de rostro. No, no estoy con la gaviota tampoco. No ando con mi gaviota, ¿es fuerza? No, la gaviota. Si te cruzas con alguien con gaviota, hazle una reverencia. ¿De verdad? Sí. ¿Abre puertas? Sí, sí, sí. Abre puertas, allá en la quinta. Ay, mi verdad, pero una bolera. Sí, sí, sí. La gaviota, la gaviota abre puertas. Llore, 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 pero además... ¡Me gusta cómo decir hamster! ¡Hámster! 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 No, déjame con N, no que vaya que... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si más, además, para corroborar de que Gabriel Leitch, efectivamente, que viste el día de la realeza europea, ¿tenemos algunas imágenes de un vestido que se parece en algo a lo que está usando la María Luisa ayer en la quinta vergara? Sí, Gabriel Leitch que llega por la ex primera ama argentina a vestir a la realeza europea. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. A ver. A ver, ahí está, sí, bueno. Ahí, miren, 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 miren. Ah, miren, ese es el estilo. Todo el estilo. Pero miren, miren, por favor. Estos vestidos de editorial. Exacto. La verdad que el trabajo es, de verdad, señora, esto es algo, es una obra de arte. Es maravilloso, es increíble. Pero miren la postura de la Mari. Ah, pero qué buena. Miren, por favor. Buenísimo. Mejor. Exacto. Está mejor. Exacto. Porque en el fondo, ella está con una sonrisa, María Luisa ayer, con una alegría y una energía que de verdad es para aplaudirla porque también trabaja muchísimo. El camerín es pequeño. Yo me imaginé el camerín de ella en el que ella espera subir nuevamente. Es relativamente pequeño. Tú pensais que era como una biblioteca. Yo me imaginé un potrero, pero además tiene tanto metido, tanta cosita. Pero miren, el estilo, en la manga estaría el detalle, ¿no? Se parece a todos. Lo que pasa es que eso es muy distinguido. Es muy elegante para una mujer utilizar vestidos con manga. Primero porque es la precaución y la delicadeza dependiendo del lugar en el que tú entres. Con ese vestido puedes ir a una sinagoga, puedes ir a una iglesia católica, a cualquier parte respetuoso es potente. Oye, además un vestido así, déjame decirte que sirve para cualquier novia. Es que por eso le decía, y si le cambiamos el color y le quitamos un poco, podría ser una madrina. Imagínense en una madrina lo potente que puede ser en un azul rey. Sí, no, presionoso. Mira qué bonito el nombre. Muy bonito, bien, bien coñido. Y aquí, por la María Luisa. Sí, señor. Yo te mando un saludo a mi, ¿eh? Y también.